El libro de jueces toma su nombre de la historia de 14 hombres y una mujer, sin contar un usurpador, Abimelech, hijo de Gedeón, que liberaron y gobernaron Israel sin un gobierno central. En este libro solo aparecen 13 jueces, pero en la Biblia se mencionan 15 debido a que se considera que Eli y Samuel también gobernaron como jueces. La palabra hebrea, juzgar, conlleva la idea de gobernar o libertar. Los jueces debían reconocer a Dios como su gobernante supremo en lo que podría llamarse una teocracia. Un periodo que abarcó unos 350 años hasta que Samuel, el último juez, ungió al primer rey de Israel, Saúl. En el libro de Josué, Israel desobedeció a Dios al no expulsar de la tierra a todos los pueblos malvados y corruptos. Por lo tanto, cometieron apostasía contra el Dios verdadero y cayeron en idolatría. Jueces del 1 al 16. En esa coyuntura, Dios permitiría que una de las naciones vecinas los oprimieran. En ciertas ocasiones hicieron esto y siete veces el Señor levantó jueces para liberarlos. Jueces 2 al 16. Los 13 jueces mencionados en este libro son 1. Otoniel 2. Ahot 3. Zangar 4. Débora y Barak Gedeón Tola Yair Jefte Ibsan Elón Abdón y Sansón Algunos pueden haber sido contemporáneos y haber gobernado sobre regiones distintas. Jueces detallan la posesión completa de la tierra por parte de Israel, su victoria a media sobre el mal y su manera incongruente de vivir. He aquí el terrible ejemplo de decadencia espiritual luego de extraordinarias bendiciones espirituales y a su vez la gracia y la fidelidad de Dios al buscar y restaurar a los que carrían. Aunque la mayoría de los israelitas se sumió en la perversidad, Dios liberó a su pueblo y preservó un remanente. Adiós 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 Adiós